Acá tuve muchas dificultades, hablaron que estaban trajiendo jugadores de cuarta división. Yo creo que es normal por parte de la afición, por parte de los periódicos, traer un jugador, un entrenador que no tiene mucha experiencia, pero ahí hay probado que puede lograr muchas cosas buenas. Las ideas que trae Rafa con su cuerpo técnico es muy, muy buena, me gusta mucho. El plantel, el equipo está muy contento con él. Y siempre está ahí con nosotros, hicieron ganas para siempre dar lo mejor dentro de la cancha. Y creo, como dije ahora, vamos a lograr muchas cosas importantes en este torneo. ¿Qué objetivos serían los que en verdad podrían ser objetivos reales para que la afición confíe en este equipo? Sí, todos los días hay una pantalla ahí, una fecha que el propio Rafa pusiste ahí para nosotros, que es el 28 de mayo, que es el día de la final. Entonces ahí está en nuestra mente, todos los días estamos mirando esta fecha. Primeramente queremos llegar entre los cuatro, que es lo más importante, calificar directo a la liga.